¡Aquita Tropical! ¡Dale a Play! ¡Juega! ¡Dale a Play! ¡Dora, Dora, Dora! ¡Botas! Estoy tan feliz de que hayas venido a Playa Verde a visitarme. ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? ¿Is something wrong? Son mochila y mapa. ¡Los perdí! ¡Ah, Botas! Estaré bien, amigo. Lo encontraremos, lo prometo. ¿Dónde fue el último lugar que los viste? ¡En el bosque tropical! ¡Well, entonces volvamos! ¡Regresaste! ¡Genial! ¡Juguemos! ¡Vamos! Entonces, Botas, ¿dónde viste a Mochila y mapa por última vez? Iba camino al río y dejé a Mochila por un segundo y... ¡Zorro se la llevó! Bien, tenemos que encontrar a Zorro. Me pregunto dónde está. ¡Miradora, bananas! Deben haberse caído de Mochila. ¡Recojámoslas! ¡Seguro nos ayudan a encontrarlo! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Toca mientras corres para que así podamos saltar pies! ¡Excelente! ¡Doble toque para un doble salto especial! ¡Rápido! ¡Toca la pantalla dos veces! ¡Mira cómo vamos! ¡Rápido! ¡Toca la pantalla dos veces! ¡Let's go! ¡Rápido! ¡Toca la pantalla dos veces! ¡Muy bien! ¡Rápido! ¡Toca la pantalla dos veces! ¡Muy bien! ¡Rápido! ¡Toca la pantalla dos veces! ¡Mira cómo vamos! ¡Rápido! ¡Toca la pantalla dos veces! ¡Muy bien! ¡Mira cómo vamos! ¡Rápido! ¡Toca la pantalla dos veces! ¡Muy bien! ¡Rápido! ¡Toca la pantalla dos veces! ¡Rápido! ¡Toca la pantalla dos veces! ¡Rápido! ¡Muy bien! ¡Rápido! ¡Toca la pantalla dos veces! ¡Rápido! ¡Toca la pantalla dos veces! ¡Let's go! ¡Rápido! ¡Toca la pantalla dos veces! 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 ¡Let's go! ¡Rápido! ¡Toca la pantalla dos veces! ¡Muy bien! ¡Rápido! ¡Toca la pantalla dos veces! ¡Aquí se hace! ¡Colecciona todas las bananas! ¡Ahí está solo! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡Ey está! ¡El completo de la estrella brillante! ¡Mira cómo vamos! ¡Let's go! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Balanceándose a la acción! ¡Mira cómo vamos! ¡Es el viejo duende cruñón! ¡Muy bien! ¡Gracias, botas! ¡Llévame más y... ¡Muk! ¡Surgésate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Llévame más y... ¡Muy bien! ¡Sigan a ese zorro! ¡Muy bien! ¡Mira cómo vamos! ¡Gracias botas! ¡Llévame más insul! ¡Rétate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El fiestas río! ¡Marificent! ¡Let's go! ¡Mira cómo vamos! ¡Balanceándose a la acción! ¡Gran pollo rojo! ¡Qué bueno! ¡Vamos a verte otra vez, grandote! ¡Muy bien! ¡Balanceándose a la acción! ¡Mira cómo vamos! ¡Apuleto rodante de patines! ¡Muy bien! ¡Gracias botas de Pook! ¡Gracias botas de Pook! ¡Supérate! ¡Book! ¡Gracias botas de Pook! ¡Supérate! Pook! Zorro, ¿por qué estás huyendo? ¿Tú te llevaste a Mochila y Mapa? Está bien, está bien. Yo me los llevé. Yo me llevé a Mochila y Mapa. Yo lo hice. Yo lo hice. ¡Qué bueno que nos lo dijiste, Zorro! ¿Ahora dónde los escondiste? ¡De eso se trata! Antes de que pudiera esconderlos, vino un viento muy fuerte y se llevó a Mochila y Mapa. Zorro, no puedes huir. Tenemos que encontrar a Mochila y Mapa, ¿de acuerdo? Vengan, vamos a buscarlos.